Ternura en su mirada, así que un amor, solo ilusión vistió. Y trata de olvidar, con una voz esperada, cubriendo ya su ser. Dureza y altidez, domenica el amor. Tu vida cambiará, domenica será, solo felicidad. Domenica, por fin la verdad brillará, domenica el dolor de ti lejos dirá. Domenica, por fin la verdad brillará.